hola mucho gusto como estas oye pero es guay guay na no porque tiene dos a como como no es guay na es guay na la pasa es que lo iba a poner con una a y en instagram no me dejaba porque había una parecía que había una persona con una a terminé poniéndole dos para que me lo aceptara porque para eso no había cuenta verificada ok ok oye este donde estas ahorita mismo para dejando en miami todo tranquilo por ahí todo tranquilo todo tranquilo ya tu sabes cuidándonos tomando las debidas precauciones para que no nos coja el covid y nos saque de circulación pero ahi vamos bueno 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 y tu no quieres que te saques de circulación porque estas ahorita en una ola en tu propia ola de éxito este jueves estrenas monterrey no que es un nuevo sencillo que llega también con video musical y que es obviamente una especie de tributo a esa ciudad mexicana cuéntame donde surgió la idea de hacerlo y por qué decidiste hacerlo por favor la idea surgió en los estudios de un amigo mío al él poner el tema este de monterrey le da play ya él tenía escrito el coro de conocí a una señora en la ciudad de monterrey y yo dije deja eso ahí deja escucharlo una cumbia yo fui a buscar reggaetón pero este muchacho me gustaba porque hacía cosas diferentes y es eso ahí me gusta ese tema dámelo me dijo si si llévatelo porque es que se lo he enseñado a varias gente y no le gusta no cliquean no hacen conexión con el tema y yo pues dámelo que sea el que me gusta sea el que me voy a llevar me lo llevo termino de escribir el tema lo tiro para atrás lo grabamos todo chévere y todavía yo no había ido a México por primera vez cuando grabamos ese tema dijimos mira mano tú sabes que vamos a esperar un año de soltar este tema porque esto es muy rápido la gente como que no va a entender este cambio tan drástico en tu carrera no va a entender de qué se trata así que vamos a darle tiempito y efectivamente un año y pico después ahora mira estamos soltando el tema de monterrey y yo creo que pues ya fuimos preparando el terreno sacando canciones con matiz sacando canciones con la ferte y Sebastián Yatra y ahora llegó el momento de presentarle a la gente la otra esquina de Guayna pero ese tema como dices es muy diferente a otras cosas que has hecho y tiene aparte de tener un sonido muy cumbiero es como que cumbia sonidera como como un rollo ahí bien mexicano no o sea sin haber ido tú ya estabas entonces interesado en hacer algo que no solamente le rendiera tributo a ese lugar sino que también sonaba un poco como lo que se hace por allá definitivo mira y esos conocimientos esos conocimientos amplios ya los tenía el productor pero yo había desarrollado la avena de la cumbia en mi casa porque en mi casa y no en mi casa solamente en Puerto Rico completo hay restaurantes mariachis donde quiera se escucha la música mexicana y nuestros abuelos son fanáticos de la música mexicana entonces está la generación después que son nuestros papás y nuestros papás son locos con Vicente Fernández Juan Gabriel Juan Gabriel iba a Puerto Rico y hacía Coliseo los estadios pues ya hace 5 o 6 corridos y lo seguía llenando de tepe a tepe entonces después venimos nosotros ahora a escuchar la cumbia con Los Ángeles Azules y por ahí por ahí yo te diría que siempre tenemos esa música mexicana sea cumbia o no sea cumbia en nuestras venas pero definitivamente es algo bien interesante porque es una mezcla que la gente te dice espérate que es esto esto hay que escucharlo porque esto es nuevo y el video el video si lo hiciste hace poco me imagino es más reciente el video lo hicimos el 23 de diciembre ¿y en dónde se hizo? lo hicimos en Morelos en la hacienda que Hernán Cortés le preparaba a su hijo ahí hicimos ese video wow wow es un video muy interesante porque lo estaba viendo y aparte de todo el diseño de producción los trajes y todo esto como que es de época ¿no? o sea se han trasladado a la era de la digamos de la revolución mexicana yo dije no pero no hay celulares no hay nada moderno entonces sí es como un trabajo de época digamos una producción muy grande también por ahí una producción muy buena mira yo creo que hicimos una muy buena combinación obviamente yo tengo la canción escribí la letra ¿sabes? en base a lo aprendido porque yo desde que entré a México no he salido eso es yendo y virando yendo y virando yendo y virando gracias a Dios entonces cuando vamos al visual ya yo había hecho un producto un trabajo con los producers el video como en la ferte unos muchachos mexicanos y hoy me puse en contacto con los producers y le dije mira mi gente tengo este tema quiero hacer esto quiero llevar algo revolucionario pero por la parte jocosa feliz alegre llevarle a la gente alegría baile me dijeron tranquilo ellos tienen el control del terreno allá buscaron una hacienda buscaron los vestuarios todos prepararon esa escenografía ese grupo de arte pero mira botaron la bola del parque como decimos en Puerto Rico y lo interesante es que también tienes un traje de charro después tienes un traje revolucionario y eso te saca también de tus típicos pantalones cortos de los shorts te he visto en todos los videos ahora ya sales este más elegante también ¿no? y montando a caballo tú sabes que yo he montado a caballo toda mi vida ¿lo montaste a caballo o fue un truco eso? no, monté a caballo pero esos caballos es una monta distinta totalmente ¿sabes? yo montaba caballos de carrera y esa monta es totalmente distinta la agarre de las bridas los pies los estribos todo, todo es una ciencia totalmente distinta y fue bastante bastante bueno bastante interesante la pasé súper bien de verdad me divertí pero en cantidad y acá las mujeres salen todas bien completamente vestidas con esos trajes tan lindos de la zona interesante porque se adapta al concepto de época pero también te permite porque tú has jugado un poco con ese estilo ¿no? empezaste primero los videos a mostrar mujeres así las típicas semidesnudas del reggaetón pero de ahí comenzaste a burlarte un poco de eso con este video que hiciste donde salían los hombres musculosos y ninguna mujer sexualizando sexualizando los hombres y ahora esto te da la posibilidad de no mostrar a mujeres necesariamente tan descubiertas entonces se respetó ese concepto de época también claro, claro no y es es lindo porque es rico hasta en colores tú sabes tú ver una imagen que tú decís de antra que muchos colores que colores tan lindos eso llama la atención del visor ¿no? del consumidor del video o del material que estés llevando así que para mí esto es una producción pero de grandes ligas lo que acabamos de hacer y no es porque sea mía pero se lo recomiendo grandemente al mundo entero habla un poco de ese sentido del humor que ha estado presente en ti desde desde el comienzo ¿no? cuando sacaste Rebota la primera vez que lo escuché esa parte de nalguetetita como que me sorprendió mucho pero hay que entrar un poco en tu universo para entender que esto tiene mucho de eso ¿no? siempre fue así contigo siempre quisiste hacer las cosas un poco graciosas porque con el humor todo pasa también más sabiamente ¿no? siempre yo era el payaso del salón el más que recibía a cocotazos de los maestros mis papás estaban todas las semanas en la escuela porque los maestros no dejaban de regañarme pero lo interesante es que llevé ese plano y esa personalidad al mundo artístico ¿no? y por eso el personaje de Guayna se ve bien y registra bien detrás de una cámara porque es lo que yo soy en esencia y me sale ¿entiendes? me sale no estoy tratando de esforzar algo y yo creo que eso llega a más gente por esa misma razón así que además de eso estamos trabajando duro siempre dando la milla extra yo creo que es muy bueno tú brillar por luz propia y sentirte cómodo con lo que estás haciendo que eso la libertad de la creatividad hoy en día no se ve mucho por ahí gracias a Dios yo con mi disquera y mi equipo de trabajo me dan luz verde para que yo haga mis proyectos y por eso salen las cosas así tan chéveres como las tenemos lo que parece que es un chiste que no va de broma es la relación que tienes ya con Lele Pons es algo muy público ¿no? incluso ahí hace poco Los Ángeles como que insinuó que podría haber boda pero tú ¿qué dices al respecto? ¿ya estás listo para sentar cabeza tan pronto? yo siento cabeza si hay que sentarla yo no tengo problema ¿qué qué? digo que sí que sí que no estaría así no te espanta la idea de casarte no yo estoy listo para echar barriga si tú sabes cómo es el truquito nos ponen a echar libras para que después no nos miren en la calle pero por el momento no hay nada confirmado en cuanto a eso en cuanto al altar ¿verdad? somos novios nos queremos y nos amamos muchísimo pero tú sabes que cuando uno está emocionado uno habla de muchas cosas nosotros yo igual tengo la misma emoción que ella y esperemos en Dios que en algún momento de nuestras vidas venga definitivamente es una mujer con la cual yo tengo un sentido de responsabilidad ¿no? tengo tengo esa 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 gotita con ese pensamiento constante de que tiene que estar bien la tengo que tener bien conmigo ¿qué está haciendo? siéntate dime ¿qué tú quieres? ¿estás triste? ¿estás feliz? ¿sabes? y esa responsabilidad me va haciendo crecer como ser humano y como hombre así que hacemos una excelente pareja estamos súper bien y esa responsabilidad implica también cuando hay situaciones complicadas responder ¿no? dar la cara como hiciste hace poco con lo del el cocodrilo el video del cocodrilo que no era un cocodrilo era un lagarto entonces hubo ahí todo un malentendido pero tú sí estuviste dispuesto un poco a responsabilidad es que uno tiene que asumir y yo no no pierdo nada con haberlo explicado por Instagram y ya la gente entendió bien yo creo que parte también de las localidades pero la gente entendió bien que es lo importante y ya pasamos la página a eso ¿qué es lo que viene para ti? entonces tienes muchos sencillos ya muchos temas muchos videos muy entretenidos pero un álbum un álbum todavía ¿no? falta todavía un álbum completo el álbum sale antes de verano ¿o sí? sí el álbum sale antes de verano viene sencillo por ahí también con Diplo viene Pedro Capó Lola Indigo vienen varias cosas por ahí bastante interesantes viene un sencillo con Sean Ha que es una muchacha coreana del K-pop es la primera vez en la historia del K-pop que viene un coreano a cantar en español este sería entonces para ir cerrando con este mismo sencillo y video nuevo de Monterrey segunda vez que haces algo ahí en México en cuanto a registro ¿no? hiciste hablaste de la canción y falta otra sorpresita para México también que la tengo ya ya la cocine pero dije déjame guardar esta bala que esta bala es de cañón esta no es de de revolver tengo la bala guardada ahí para tirarla ahorita el tema anterior que hiciste que era Plata Tatá creo que se llama así grabado en México aparecía y el Itzap apareció en un momento en un tema más de orientación social ¿no? ¿cómo te sientes con esa clase de temáticas? porque obviamente lo tuyo como es humor es muy relajado divertido pero el hecho de haber colaborado con Mon en eso demuestra que te importan también las cosas que ocurren en Latinoamérica y en tu país ¿va a haber alguna sorpresa también en el disco en cuanto a eso? claro que sí viene en parte de eso mira de hecho como dos semanas después de que salga esta canción va a salir un tema que se llama Somos que es una película de la que sale Ricky Martin Braulio Castillo salen actores de la Casa de Papel es un tema producido por Eduardo Cabra que es productor del año en los Grammys la composición este Eduardo está siete y estoy yo y es un tema que habla de la población mundial pero nada eso es otro tema interesante pero va por esa línea también muy bien Guayra gracias entonces tienes muchos proyectos y también estás tratando de buscar diversidad vamos a estar atentos a lo que venga contigo claro que sí hermanito un abrazo fuerte que estés bien chao gracias de nuevo bye bye